Hola a todos y todas, espero que se encuentren súper súper bien. Pues bueno, el día de hoy quise hacer este video que va a ser un video largo, un video bastante largo. Usualmente no suelo hacer videos tan largos, creo que lo máximo que he hecho los videos son como aproximadamente un minuto, máximo dos minutos. Pero bueno, hoy quise extenderme para poderles mostrar toda mi rutina de ejercicio que hice en el día de hoy porque estamos en la semana de peak y estamos transicionando hacia un mesociclo o un ciclo en donde vamos a estar trabajando, haciendo una preparación como si fuésemos a competir. Y luego va a tocar una toma de marcas y demás y va a ser una preparación muy intensa, entonces quiero hacerlos partícipe de lo que estemos haciendo. Creo que les voy a dejar por acá videos a lo mejor de lo más importante y platicándoles lo que estamos haciendo. En este entrenamiento del día de hoy fue día lunes y fue un entrenamiento bastante pesado. La verdad es que creo que me afectó un poquito el haberme ido a correr el domingo. Sentí que me mermó muchísimo mi fuerza porque la verdad es que siempre descanso en fin de semana, pero se me había ocurrido irme a correr con unas amigas y dije bueno, no pasa nada, no creo que me afecte y claro que me afectó. Claro que todas esas cosas interfieren, entonces me estoy planteando el de que si vuelvo a ir a correr el domingo o no porque luego los entrenamientos del lunes suelen ser bien pesados porque traemos sentadilla competitiva y la traemos con trabajo y fuerza, no es pesado, o sea es pesado. En esta rutina del día de hoy que es día lunes me tocó hacer sentadilla con 100, 105, llegando máximo 105, pero tuve que hacer con 100 kilos dos repeticiones y luego con 105 dos repeticiones. No es mi máximo RM, aquí estoy trabajando al, quiero decir, 90, 85, 90% de esfuerzo, pero la verdad sí me costó porque siento que lo que hice el día de ayer de correr sí me afectó, o sea sí tuvo interferencia entre lo que me tocaba trabajar el día de hoy. Ahí les estoy haciendo un update de mi físico porque pues suelen decirme siempre es que está gorda porque pues siempre me ven en posición de sentadilla, pero pues soy una persona normal, o sea una persona, no soy fitness, no lo soy, pero también soy una persona normal, o sea tal cual. También tocaba por el día de hoy hacer bench, era bench pero este pesado, pero con el agarre abierto. Yo siempre he trabajado el bench pero con el agarre normal, o sea el agarre fitness no tan abierto y entonces tocó hacer el bench así porque así lo había marcado mi preparador, así me lo marcó mi coach y bueno, sí pudimos, llegamos hasta los 62.5 kilos que me estaba pidiendo. Claro que al modificar el agarre pues sí me afectó porque regularmente puedo hacer hasta 5 repes con el agarre cerrado y aquí nada más había hecho dos. Esto que ven acá pues estoy haciendo fondos en paralelas, me lo habían marcado con peso pero todavía no tengo el cinturón de peso chiquillos, no me lo he comprado, es que salen gastos, salen gastos y bueno, no me lo he podido comprar, pero bueno aquí hice, me parece de 9 a 10 repeticiones, hice 4 series más o menos, las hice bien, las hice estrictas, creo que las hice estrictas y bien, o sea todo bien. Luego van a ver acá más adelante, les voy a platicar una situación que estoy pasando, esto va a ser más un videoblog que otra cosa para contarles qué me está pasando, qué estoy haciendo. Ya esta es la parte final del entrenamiento, no metí hoy gran cosa de accesorios, metí un poquito de peso muerto a mancuernas y metí un poco de hip thrust nada más para trabajo de los isquiotibiales como mecanismo de defensa, luego les platico un poquito por qué debemos de trabajar músculos antagonistas pero no me da la vida para contarles tanto, aquí me tocó hacer rompecráneos o press francés que le llaman y creo que este es el final del entrenamiento, ahorita las voy a dejar con otras historias que hicimos en el día de hoy contándoles de cómo me he venido sintiendo y esperando un poquito de su comprensión si no estamos ahorita al 100%, pero estamos esforzándonos, seguimos esforzándonos por dar lo mejor de nosotros. Los quiero mucho, los dejo con las historias de lo que me está pasando, los quiero, les mando un besote. Gracias por apoyarme y ver los videos. Hello a todos, espero que se encuentren súper súper bien. Bueno, estamos aquí en la semana 1 del PIC, eso significa que estoy haciendo una preparación que va a tomar cierta cantidad de tiempo en donde voy a tener que hacer toma de marcas y tal y es una preparación muy intensiva, ¿ok? Hasta cierto punto la verdad es que no sé si la voy a, si la voy a hacer muy bien porque desde el día de ayer, antier, he andado full desmotivada. Esas cosas pasan, son cosas que pasan así, no sabes por qué pasan, pero pasan. Entonces, puedes venir de una racha a estar levantando bien, de estarte sintiendo bien y tal y de repente, de la nada, te empiezas a autocuestionar todo, empiezas a decir ¿y esto a quién le importa? ¿a quién le importa? No es importante, solamente te importa a ti y tal, ¿no? Es como semanas de bajoneo, días de bajoneo donde está bien también no sentirse bien. Y es que también la mente a veces nos juega, entonces es normal, a todos nos pasa, nos pasan esas rachas de motivación. Ayer pasé muchas horas de mi día dormida, no me sentía bien, me anduve arrastrando por toda la casa. Salí a correr, sí, salí a correr porque ya tenía un compromiso con mis amigas y tal, pero llegando de correr me la pasé todo el día dormida, todo el día arrastrándome de aquí para allá, sintiéndome como, ya saben, ese síndrome del impostor que te dice, pues a nadie le importa, de todas maneras tus marcas ni son buenas, te falta muchísimo nivel, ya estás muy vieja, ya estás grande, ya se te pasó el tiempo y tal, ¿no? O sea, sí, claro, yo sé que no estoy en los 50, pero para mi deporte, para lo que yo estoy haciendo actualmente, empecé tarde. Empecé muy tarde. Entonces, en este caso el powerlifting es un deporte de mucho tiempo de trabajo. O sea, no es como cuando haces culturismo y puedes hacer muchas repeticiones y ganas músculo y eso es rápido, pero la fuerza no es tan fácil de ganar. La fuerza lleva años. Tú podrás ver que a lo mejor en un año apenas lograste meter un disquito de 2.5, para mí la banca es un gran logro lo que yo he hecho, pero ustedes no tienen ni idea de cuánto he trabajado la banca, muchísimo. Todo lo que yo he hecho ha sido años de esfuerzo, años de trabajo. ¿También por qué? Porque no soy una jovencita, no tengo 20, no tengo 25, no tengo 28. O sea, ya tengo 37, ya ando pegándole... ¿37? ¿38? Ya ando pegándole a los cuarentejos. Ya con eso les digo todo. Entonces, sí, la gente piensa que estoy muy joven, pero no lo estoy, ya estoy grande. Empecé tarde en este deporte y esas cosas han estado oscilando por mi mente y pienso, es que ya estoy vieja, es que ya estoy vieja, es que empecé tarde, es que empecé tarde, es que a quién le importa y tal, ¿no? Pero es válido también sentirse así, es válido. Pero eso no significa que voy a seguir, dejar de trabajar. Para eso entra la disciplina. Cuando aún estás desmotivado, cuando no te sientes feliz, cuando no estás contento, muchas de las veces ahí es cuando entra la disciplina. Voy a seguir dando mi 100%, voy a seguir esforzándome mucho, aunque a veces ya no platiqué tanto con ustedes. Digo, ahorita estoy platicándoles porque quiero que sepan cómo me siento. No sé cómo voy a estar los siguientes días, pero voy a sentirme mejor, de verdad. Es lo que más anhelo de todo corazón. De hecho, hoy por eso me levanté tarde, porque ya tenía motivación para entrenar. Siempre suelo levantarme a las 3, 4 de la mañana y ya estoy de que sí, toca entrenamiento y toca pierna y toca banca y toca no sé qué, estoy de toma de marcas. Cuando no toma de marcas, pues sí estarme retando a mí misma, mejorar mis tiempos, mejorar mis levantamientos, todo, mejorar mi técnica. Y hoy me levanté, hoy me desperté, me sonó la alarma y yo no me quería levantar. Total, empecé a entrenar bien tarde. Por lo mismo, porque no había motivación. Así que bueno, ni modo vamos a seguirle. Aquí es donde entra la disciplina. Entre la disciplina. Vamos a seguirle con lo que sigue de la planificación. Traía sentadilla, traigo bench, traigo fondos, traigo otros ejercicios complementarios accesorios. Ahorita se los mostramos. Gracias por el apoyo que me dan siempre. Los quiero mucho.